La coyuntura actual ha llevado a que las familias convivan las 24 horas del día entre las actividades propias del hogar, las actividades académicas de los hijos y las responsabilidades laborales que no se detienen. La situación de confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-19 puede generar mayores tensiones en las relaciones de pareja y familiares, advirtió el coordinador del Laboratorio de Psicología Jurídica y Criminología de la Facultad de Psicología de la Guadi, Paulino Zipta Aguilar. A lo anterior dijo se suma que los espacios de las viviendas en muchos casos son reducidos, incluso algunas familias viven en condiciones de hacinamiento, lo que complica aún más la situación. La necesidad de aislamiento, el encierro, las crisis externas del tipo económicas y de salud afectan directamente nuestra necesidad básica de seguridad, explicó el entrevistado. En ese sentido, indicó que para tener una tranquilidad emocional, cada integrante de la familia puede realizar una escritura emocional autorreflexiva. Esto consiste en realizar cuatro ejercicios de escritura. Las instrucciones para los ejercicios son los siguientes. Escribir libremente experiencias dolorosas, perturbadoras, conflictivas, ya sean recientes o pasadas. Realizarlo en cuatro ocasiones en un periodo de tiempo de cinco minutos. Detallar sus emociones y sentimientos más profundos. Describir las experiencias positivas que aprendió de los sucesos ocurridos, así como las metas que se propuso. Si no recuerda nada, espera un momento y escríbalo. Estas son algunas de las recomendaciones que emitió el coordinador de la Guadi, Notivision.